Novena por la Asunción de la Virgen María Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Tema del primer día ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. Versículo introductorio El Señor la eligió y la predestinó. Introducción El día 1 de noviembre de 1950, Pío XII definió solemnemente la Asunción de la Santísima Virgen María. Proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Era obvio que la Madre de Dios recibiera antes que nadie morada en el cielo y fuera glorificada para que desde allí continuase velando por sus hijos. En momentos importantes, difíciles de la vida, o en fechas memorables, nuestro primer pensamiento debe ir hacia la Madre, su pensar, su sentir, su actuar. Con cariño de hijos, recordar sus palabras, sus consejos. También la Virgen María, antes de su tránsito al cielo, nos dejó unas palabras, pocas, pero que son la clave para desvelarnos su semblanza humano-espiritual, a su paso por este mundo. Lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 34. Se resalta la frase, ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? Comentario María, la joven doncella de Nazaret, a la que Dios le ofrece la maternidad divina, se sorprende del anuncio del ángel, pide una aclaración y recibe una respuesta misteriosa, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. María no comprende, pero cree y confía. María no pone inconvenientes, no se para a pensar en sí misma, si está preparada, si tiene capacidades. Sabe que para Dios todo es posible y pone su vida a disposición de su plan divino, siendo madre y virgen a la vez. Esta opción del estado virginal por parte de María, que en el designio de Dios la disponía al misterio de la encarnación, constituyó una opción valiente llevada a cabo para consagrarse totalmente al amor de Dios. Peticiones Peticiones Señor, por intercesión de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu palabra divina, y haz que nuestra ofrenda de cada día te sea agradable y sea dedicación a los que sufren, para que permanezcamos fieles al Evangelio y a nuestra Santa Madre. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo, te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos, y seamos portadores de Evangelio, consuelo y paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo, y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos, y dirija nuestros pasos, y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que ella vivió, para que recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como intención general de esta novena, estamos orando por la salud de todos los enfermos. Te invitamos para que en este momento hagas tus peticiones particulares. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final Señor, te pedimos conservar la fidelidad a la misión de estar junto a los enfermos y ser para ellos signo del amor maternal de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendición final Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.